¡Soldados! ¡Sin compasión! ¡A la pegue! En los pasillos del Palacio Presidencial se revivió la gesta heroica del 24 de mayo de 1822. Se respetará al indígena, al mestizo, al cholo, al negro, a todos. ¡Firme! No me cojan, no me cojan, yo puedo solo. Cerca de 25 actores participaron en la teatralización para conmemorar los 193 años de la lucha por la libertad. Un comerciante quiteño que trata de relatar un poco la historia y parte de ello fue justamente que se firmara precisamente aquí el acta de independencia. Fue una oportunidad para que los turistas nacionales y extranjeros conozcan más de cerca la historia y sobre todo la vida del mariscal Sucre, conocido también como el mariscal de Ayacucho. Recordar por qué ahora estamos aquí, por qué nos liberamos del yugo español. La historia se parece muchísimo a la nuestra, ¿no es cierto? En cierta parte somos hermanos. Este año la puesta en escena fue un tributo a Antonio José de Sucre para destacar los valores que rodearon su vida y lo llevaron a liderar la batalla, como la integración, la estrategia castrense además de su mando militar. Llegó a ser uno de los maloartes dentro de la independencia latinoamericana. Se trató de una iniciativa de la Presidencia de la República para incentivar el patriotismo de los ecuatorianos. Porque es una manera de incentivar a que la gente visite, conozca nuestra historia. Además, como parte de los actos conmemorativos, el balcón de Carondelet se cubrió con los colores de la bandera del Ecuador y se iluminó en horas de la noche. Silra Tras la Viña, Gama Noticias.